Ana Emilia Abigail Mejía Solier, mejor conocida como Abigail Mejía, fue una maestra, feminista, biógrafa, escritora, reportera, fotógrafa dominicana. Es considerada pionera del feminismo en el país y del arte fotográfico con mirada de mujer. Ocupó el cargo de directora del Museo Nacional, ejerció como profesora en la Escuela Normal Superior y fue fundadora de la organización Nosotras. Dirigida a la formación de mujeres pobres y de Acción Feminista Dominicana, la primera organización feminista del país. Abigail Mejía nació en 1895 en la ciudad de Santo Domingo, en la calle hoy conocida como Arzobispo Meriño Nº 68. Su madre fue Carlota Solier de Wyn y su padre, Juan Tomás Mejía Cotes. El matrimonio se divorció en 1904 cuando su hija tenía 9 años y dos años más tarde, el 1 de octubre de 1906, fallece su padre. Cursó sus estudios primarios en la Escuela de Señoritas Salomé Ureña de Enríquez y los secundarios en el Liceo Dominicano. Vivió su adolescencia entre Barcelona y París, donde viajó con su madre y sus hermanos en 1908, dos años después del fallecimiento de su padre. Posteriormente, realiza su primera comunión en la Iglesia del Colegio de las Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, el 15 de mayo de 1909. En 1912, se graduó en la Escuela Normal de Maestras de Barcelona, siendo alumna de María Montessori. Dos años más tarde, y aún en Barcelona, empieza a publicar en la revista El Hogar y la Moda. Asimismo, en esta ciudad, fue asidua del Estudio de Fotografía París, ubicado en la Plaza de Cataluña. Desde su residencia en España, realizó diversos viajes por Europa que plasmaba en las crónicas de sus diarios. Iba siempre acompañada de una cámara donde recogía imágenes de sus trayectos por barco, tren o automóvil. La Primera Guerra Mundial le sorprendió residiendo en París, lo que le hizo decidir volver a España, a San Felipe de L'Obreguet, donde inicia su labor docente en el Colegio Ibérico. En 1914, muere su hermana Elisa, a causa de una epidemia en España, cuando Abigail contaba con 19 años. En 1919, escribió para la revista La Cuna de América una serie titulada Hojas de un diario viajero. En España residió hasta 1925, año en que regresó a República Dominicana tras once de ausencia de su ciudad natal. Fue considerada la primera figura intelectual femenina de la juventud. Este mismo año publican dos trabajos suyos, que serán las dos primeras fotografías tomadas por una mujer para ilustrar un artículo de fondo en la revista La Opinión. Desde 1926, Abigail Mejía fue profesora de castellano, literatura, historia y pedagogía en la Escuela Normal de Santo Domingo y creadora de un plan de alfabetización para mujeres obreras. En 1926, publicó en la revista Blanco y Negro el plan acerca de la fundación de un museo nacional en Santo Domingo, con sus reflexiones y observaciones para llevar a cabo tal empresa basada en sus visitas y conocimiento de los museos del Prado, Louvre y la Pinacoteca del Vaticano. En 1929, viaja a Barcelona a la Exposición Internacional, continuando su recorrido por los museos de Granada, Sevilla y París. Tuvo bajo su responsabilidad la fundación y dirección del Museo Nacional, cargo en el cual permanecería hasta su fallecimiento. Escribió la primera historia de la literatura dominicana en el año 1937 y posteriormente publica en 1939 el primer catálogo editado en la República sobre un museo. En las primeras décadas del siglo XX, el pensamiento feminista de Abigail causó gran impacto, provocando diversas polémicas en los círculos políticos e intelectuales conservadores de la época. Escribió y vivió para las causas de la mujer y la literatura. Además, fue una investigadora de la lengua castellana y prosista. Abigail Mejía es considerada pionera del feminismo en la República Dominicana. En 1925, cuando regresa a su país tras años de ausencia, ya tiene en mente el propósito de extender el feminismo a todas las provincias. Mejía creía en la educación y era partidaria de sembrar ideas y de crear una limpia y sosegada conciencia en las mujeres. Fue fundadora del Club Nosotras en 1927, organización que se constituyó con el fin de despertar el espíritu de solidaridad, propudnar por el mejoramiento del niño y de la mujer y crear un ambiente favorable a todas las manifestaciones culturales. Años más tarde, en 1931, fundó Acción Feminista Dominicana, primera organización feminista del país. El 14 de mayo de 1931, escribió el primer manifiesto feminista reclamando el derecho al voto y a la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución de la República Dominicana. En 1932, publica Ideario Feminista en la edición dominical del Listín Diario, reeditado en folleto en 1933 y en 1939, donde analiza el carácter sexista de la sociedad desde una mirada histórica. Escritos y aportes en los cuales Mejía hace planteamientos estratégicos y análisis sobre las estructuras de dominación que le han valido ser reconocida como una de las principales pioneras y referentes del feminismo dominicano. Abigail Mejía adquirió esa enfermedad mortal de la tuberculosis cuando laboraba como directora del Museo Nacional. Falleció el 14 de marzo de 1941 a la edad de 46 años, un año antes de que las dominicanas obtuvieran el derecho al voto en 1942.